¡Gráveme, don David! ¡Vámonos con la información! ¡Gráveme, don David! Oye, mi querido Toño, a ver, estábamos nosotros advirtiendo desde ayer que los escupitajos venenosos de Xochitl Galvez, al verse acorralada incluso en las entrevistas a modo que le hace Ciro Gómez Leiva, llevarían a una reacción de quienes ella señala de estar trabajando con Claudia Sheinbaum. No puede con las encuestas Xochitl Galvez y Ataca, ni son hasta los que se consideran seguramente sus amigos o que ya le han retirado la amistad. Ayer dijo que Roy Campos, de Consulta Mitowski, estaba trabajando con Claudia Sheinbaum y es que Consulta Mitowski publicó ayer en El Economista una encuesta que le da casi 30 puntos de ventaja a la candidata de Morena, PT Verde, Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, sobre la empresaria, la empresaria gelatinera, la candidata del PRIANRED, Xochitl Galvez, 61.1 a 32.4. Y bueno, pues ya le contestó Roy Campos a Xochitl Galvez. Usted escuchaba hace unos minutos a Xochitl Galvez. Toño rescataba esas declaraciones de ayer. Y bueno, pues resulta que le pone tremendo raspón Roy Campos, de Consulta Mitowski a la señora de las gelatinas. Hola, mañana en el espacio de mi compañero Ciro Gómez Leiva, Xochitl Galvez fue cuestionado sobre la encuesta de México Elige, que la pone a 10 puntos de distancia y cuyo encuestador pues trabaja en su propio equipo. ¿Qué respondió? La candidata del PAN, escuche. México Elige fue una encuestadora seria. Lo es, pero Aldo está trabajando con ustedes, está bien, está en todo su derecho. ¿Qué con eso dicen que la descalifican? Pero Mitowski trabaja con Claudia. ¿Roy Campos trabaja con Claudia? Ustedes tienen un contrato, un convenio. ¿Roy Campos trabaja con Claudia? Mira, muchos de ellos trabajan, tienen contratos de hacer encuestas. Bueno, pues ahí está, estimado Roy, que un gusto saludarte, que nos acompaña. Ya lo has oído yo creo que un par de veces el día de hoy. Oye, te contrató, trabajas con la campaña, Claudia. No, no, a ver, la respuesta es no, o sea, no. Una vez establecido que no, no tengo contrato, convenio, ni estoy trabajando para ella ni para un candidato o candidato presidencial, o sea, ninguna campaña, y no nomás para aclararlo, ni para ella, ni para equipo de ella. O sea, una vez establecido es, entiendo lo que hace Xochitl. Es justo lo que te iba a preguntar. O sea, ella está en campaña, o sea, está en campaña haciendo su chamba. Su chamba es, a ver, seguidores, no se me desanimen, sí podemos ganar. O sea, ella tiene que hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Toda encuesta que aparezca, descalificarla. Pero son todas, Roy. Sí, a ver, todas. Como no puedo descalificar los números porque son todas, entonces descalifico al mensajero y no al mensaje, lo cual es una técnica muy clara, puedes hacer. Entonces, ella está haciendo lo suyo. Entonces, yo creo que ella no es mi adversaria, yo no soy su adversario. Yo publico lo que sale. Y, por cierto, el viernes pasado aquí publicaste el resumen de encuestas de Oráculos en el que yo creo mucho, y, pues, le daba más de 30 puntos. Sí. Yo le doy 24 puntos. Eres de las menos. De los moderados. Sí, eres moderado de acuerdo al universo de encuestadoras serias. Me tocó el día, o sea, como hoy publico. Sí, es que hoy publicaste una encuesta en El Economista, ¿verdad? En El Economista, oye, entonces, muy temprano, y entonces, cuando la están entrevistando, pues, Ciro le dice, pues, aquí hay una encuesta. Y dice, ah, no, trabaja con Claudia. Y, además, con algo implícito ahí que si un encuestador responde a quien lo contrata, lo cual es falso. O sea, quien pague una encuesta no puede decidir los números que hay. Claro, no sería una encuesta. Por eso es, si ella trae una encuestadora y le cree esa encuestadora, lo que uno espera y cree es que los números de la encuestadora no dependen porque ella les paga. Si no, eso le sale. Pues, ¿qué madriza le está poniendo Roy Campos, de Consulta Mitowski, a Xochitl Galvez? ¿Qué no iba a decir, Toño? ¡Qué pesados se llevan con sus amigos! Y con esos amigos, ¿para qué quieres enemigas? Pues, así las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!